Para que luego la banda de la San Francisco Music Club nos regale una interpretación más. Para que luego la banda de la San Francisco Music Club la parte culpe de este momento tiene algo muy importante. Yo creo que los murados van a considerar que esto fue bien. Y las señoritas pues yo creo que tienen la certeza para responder lo que a continuación tiene. Yo creo que los murados van a considerar que esto fue bien. Pasamos en este momento a un momento muy, muy, muy especial. Y señoritas, déjenme decirles que este momento va a ser crucial para elegir a la señorita que representará Miss Oratorio de Concepción de las Fiezas Patronales. Ustedes, por medio de esta pregunta, que no sé cuál es el número que ustedes obtengan, yo les voy a hacer una pregunta y en base a su respuesta así será también el puntaje que puede elevar o puede disminuir el puntaje para ustedes. Por problemas del sonido, voy a estar siempre en la parte de atrás, disculpen. Le pedimos a la señorita que... Ay, muy bien, gracias. Nos vamos a la primera pregunta. Me imagino que eran por números. ¿Quién tiene...? Comenzamos con la número uno entonces. Carlos. ¿Quién tiene número uno? Yo creo que ya pudo haber visto... Ok, este hace fripa. Le pedimos a la señorita que pase al centro para poder... Ok, cada una hace el espacio. La pregunta dice así. Este municipio de Oratorio de Concepción es regado por ríos y quebradas. Mencione el nombre de dos de ellos. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches y muchas gracias por su pregunta. Este municipio de Oratorio de Concepción cuenta con ríos y quebradas, como La Campana, Agüitaio, El Ríguito, Quebrada Onda, Quebrada Seca y Apetaguanas Peñas. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para él. Esta es la respuesta de nuestra querida participante María Esmeralda. Continuamos muy bien. Nos vamos con la número dos. Pasa la señorita número uno a su lugar. Paola Alejandra. Tengan todos muy buenas noches. Te hago la siguiente pregunta. ¿En qué año fue fundada la Unidad de Salud? La Unidad de Salud fue fundada en 1962. Gracias. Bien, tenemos las respuestas de las señoritas. Sí, el jurado tiene una lista, ella va considerando. Seguimos con la señorita número tres, Carolina. Permítame la pregunta, Carolina. Voy con la número tres. Señorita Yasmin Carolina. Carolina, tu pregunta dice de la siguiente manera. Mencione en qué año fue fundada la Escuela Urbana Mixta de este municipio. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. La escuela fue fundada en 1994. Gracias. Este, me gustaría compartir un pensamiento con ustedes. Una reina no es la que ciñe su frente como una corona, sino que es reina por el hecho de ser mujer. Gracias. Muy bien. Continuamos con la cuarta pregunta. Y le corresponde a la señorita Andrea Maribel Aldanis. Tu pregunta dice de la siguiente manera, Andrea. El municipio de Oratorio de Concepción cuenta con dos cantones. Mencione, ¿cuáles son? Tengan todos muy buenas noches. El laboratorio de Concepción tiene dos cantones. Cantón Takanagua y Cantón Palacio. Fuerzo, los aplausos. De esta manera, ellas han respondido a las preguntas. Ahora, dejo en manos del jurado calificador la decisión para elegir la soberana del 2017. El municipio de Concepción tiene dos canales. El municipio de Concepción es el بatruinio de Concepción tiene dos canales. ¿Cuáles son los que es? Fuerte el aplauso para las señoritas participantes. Fuertes sus aplausos. Ahora, sin más creas, invito a los jóvenes de la banda San Francisco Music Band